Me cago en la leche, que frío. Siete y media de la mañana. Y un frío de muerte. Vamos a hacer una tiradica larga. 120 minutos. Media maratón. Preparando. Maratón Sevilla. ¡Yuu! Bienvenidos a Fuerza y Piernas, tu canal de running y trail running. Yo soy Elisao de fuerzaypiernas.com Estamos corriendo. Tirada larga. Y mirad lo que tengo detrás. ¿Vale? Cartelote de las Murcias Maratón. Es la primera vez que veo un cartel de estos para una maratón de Murcia. Venga, a ver si se anima la gente a venir aquí a correr. Y a ver si conseguimos que la Maratón de Murcia suba ahí bien y la gente quiera venir a correrla. Yo de aquí me apoyo total. Muy bien por este cartelote. Y nada, que siga dándole caña a esta gente, los organizadores. Y ahora creo que se ha metido una gran... Un gran sponsor que es EDP. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. Que eso lo que hace pues es siempre darle un puntito más de calidad. Venga, que sigo corriendo. Es un frío que pela. Vale amigos, vamos con la amiga del vídeo que son respuestas sobre Maratón. Preguntas que me voy haciendo yo. Preguntas que me habéis preguntado alguna vez. Y que son interesantes contestar para que la Maratón se acabe en condiciones. ¿Vale? Venga, la primera pregunta. ¿Tengo que entrenar mucho para un Maratón? Amigos, te han medido en una carrera donde no tienes que entrenar mucho. Tienes que entrenar muchísimo. Una media de unos 50 kilómetros a la semana. Y no correr por correr. Si no tienes que hacer farlec. Tienes que hacer serie. Cambio de ritmo. Tirada larga. Vamos, que tienes que entrenar a muerte. Olvídate de pachanguear con los colegas los domingos. 10 kilómetros no. Hoy por ejemplo estoy en tirada larga. 21 kilómetros. Y me queda más de un mes. Imagínate. Todavía han empezado las tiradas largas largas de 25, 28. Así que sí. Entrena. Venga, segunda pregunta. ¿Puedo correr con música a la Maratón? Pues claro que sí, hombre. ¿Cómo no vas a correr con música? A ver. Estar cuatro horas. Bueno, tres horas, cuatro horas. Cinco horas. Para la mente. Aparte del cuerpo desgaste. La mente también se desgasta. La música es una forma de evadir. De evadirte. Hombre. Si estás trabajando técnicas de carrera. Te diría que no pongas música. Tienes que estar la mente concentrada. Oye, pongo el talón así. El pie. Me da tarso. Etcétera. Pero Maratón. Claro que sí. Incluso te lo recomiendo. Si vas solo. Como en mi caso este año. Recomiendo. Que os pongáis vuestra musiquita. De vez en cuando. Evadimos un poco de la realidad. Sabemos que estamos en el Maratón. Pero nos motivamos un poco con la música. Que quien no se pone música. Y se pone a cantar. A ver. Y se te da las piernas solas. Así que. Forma de evadirse. Forma de hacer descansar a la mente. Cuando está en Maratón. Para mí perfecto. A mí me funciona. Así que. Para mí música sí. Como el programa ese. Música sí. Zapatillas. ¿Qué zapatillas utilizas? La respuesta siempre es. La que tenga. Más kilómetros. Luis. Me acabo de comprar una zapatilla. Me quedan. Me y medio para matarnos la otra. Me vienen al pelo. Pero tienen muchos kilómetros. Están muy desgastadas. Amigo. Yo no me las jugaba con las nuevas. Porque normalmente. Tienes que domarlas. Como se dice. Sí. Y eso incluso. Te puede sacar dolores en los pies. Y aún me y medio no te las juegues. Aunque estén desgastadas. 40 kilómetros más te aguantan. O bueno. O lo que te puedan aguantar. 200. Antes de la maratón. Así que. Quédate. Con las viejas. Hombre. Si te iban a buscarlos por todos lados. Y es que se te salen los dedos por delante. Te dirían las nuevas. Pero si tú crees que te van a aguantar. Quédate con las viejas. ¿Vale? Siempre en lo que esté trillado. La maratón no podemos. Pensar. Que nos va a salir una. Ampolla. O. Un rozamiento. Utilizado. Utilizado. Zapatilla vieja. ¿Vale? Coño. Parece que ha amanecido ya. Que fui hacia esa mañana. Bueno. Otra respuesta. Hidratación. Y geles. Muy importante. Pero yo creo que lo más importante. Va a ser la respuesta número uno. Número uno. Entrenamiento. ¿Vale? Que sí. Que los geles. Hidratación. Súper importante. Pero si no hay máquina. Si no hay máquina. Si las piernas nos tiran. Puedes tomar 20.000 geles. 20.000 botellas de isotónicos. Que no. Que no. Que no. Que hay que tenerlo. Perfectamente medido. Sí. En este kilómetro gel. En este kilómetro agua. Pero hay que tener las piernas. Coño. Si no valía nada. Así de esa manera. Si fueran tan importantes. Un tío que nunca ha corrido. Se pone a tomar gel. Es como un loco. Se pone a beber. Y conseguiría acabar maratones. Pero no amigos. Lo primero entrenar. Y después. Meterte. Gel y hidratación. Al pelo. Cada cuánto tiempo. Pues depende de ti. Yo lo hago cada media hora. Un gel. Cada media hora. Y también. Cosas naturales. No siempre geles. Higos. Tátiles. Sobre todo isotónico también. Que llevo aquí. También agua normal. Tenerlo todo al pelo. Pero eso. Respuesta número uno. Entrenamiento. Entrenamiento a saco. Que es lo que te va a salvar. Digamos que. Los geles. Y la hidratación. Retardan. La fatiga muscular. La retarda. Llega más tarde. Pero llegar va a llegar. Así que. Entrena. Para que cuanto más tarde llegue. Mejor. Seguimos. Pulsómetro sí. Pulsómetro no. Vale. Para mí. Pulsómetro sí. Vale. Te mide las pulsaciones. Y por tanto. Es un indicador de. Cómo está tu corazón. Y por tanto. Cómo vas tú. Ahora mismo. 148 pulsaciones. A 5.15. Pues eso para mí. Es como decir. Amigo. Vas de puta madre. Vas muy bien. Sigue así. Entonces. Son como recompensas positivas. A nuestro cerebro. Que una carrera así. Siempre. Siempre. Es importante. Entonces. Entrenar con pulsaciones. Si podéis. Correr con pulsaciones. Vale. Para que vuestro cuerpo. Vuestra mente. Sepa en todo momento. Donde está. Y no entras en pánico. No entras en pánico. Vaya más rápido de lo que debes. A veces pasa. ¿No? Primero 20 kilómetros. Estás bien. Fresco de piernas. Y. Vas a tope. A tope. O por encima de lo que debes. Que ir. Llega el batagazo final. Así que. Para mí. Entrena con pulsaciones. Y. También una cosa. No te obsesiones. Tampoco. Que si estás todo el rato. Mirando. Al pulsómetro. Te pierdes todo lo que hay a tu alrededor. Pero. Trena con pulsaciones. Pulsómetro. Ahora es cuando me debo a publicidad. Polar. Cambio. Fénix. Suntos. Si me dais uno. Estaré encantado. De recibirlo. Gracias. Dios. Otra respuesta. Dolores. Y maratón. Amigos. Pues si corres una maratón. Aprende a llevar dolores. En las piernas. O en los pies. No digo ya el día de la carrera. Que también. Entrenamientos. Esos tres meses. Vas a sufrir dolores. Y por tanto. Tienes que aprender a convivir con ellos. Que es una putada. Que hay que tener cuidado. Porque se pueden convertir en lesiones. También. Entonces tienes que ir ahí. Un poco por la cuerda floja. Y. Intentar que esos dolores. No pasen a mañana. A mayores. Vale. Entonces. Aprende a convivir con ellos. También está la figura del fisio ahí. Que te puede ayudar bastante. Y. En caso que sea un dolor. Muy agudo. Ya algo muy. Enquistado. Yo pasaría. Ya. A traumatólogo. Sobre todo. Valoraría. Si. Merece la pena correr el maratón. Pero. Los dolores van a estar ahí. No te preocupes. Que todos los tenemos. Venga va. Equipamiento nuevo. Antes de correr. Ahora me refiero a camisetas. Calzoncillos. Pantalones. Cualquier cosa que estrenen el día de carrera. No. No y no. Déjate de rollo. Coño. Prueba. Bueno. Prueba. Corre con lo que has corrido siempre. Con lo que has hecho las tiras largas. ¿Qué me han regalado esto? ¿Tal? Que no. Que no. No. ¿Todo sabéis lo que son? Una ingles cocida. Durante 42 kilómetros. O un sobaco. Una axila. Una axila. Escocida. Durante kilómetro y kilómetro. Eso es muerte. O unos pezones. ¡Oh! Tiritas. Tiritas en los pezones. Aunque sepas que la camiseta no te va a rozar. Tiritas. Te va a un gustico quitárselas al final. Ese tironcillo con los pelos. ¡Ra! Bueno. No. Material nuevo. Cero. Cero. Cero es cero. ¿Eh? Cero. Todavía alguien probará cosas nuevas. Acuérdate. ¿Qué hago? Si estoy en el muro. Si el muro me ha pillado. ¿Vale? Hay muchos vídeos por ahí que te dicen mil consejos. Fíjate el de delante. Te aguanta la mirada. Evade tus pensamientos. Tómate un gel. Amigos. Si estás en el muro es porque estás agotadísimo. Te digo yo que un gel no te va a salvar. Pero bueno. También eso es algo personal. Mi respuesta a esto es sobrevive. Tira de orgullo. Tira de lo poco que te queda. Porque vas a sufrir mucho. Entonces es echarle un par para adelante y seguir paso a paso. Bajarás el ritmo. Lo notarás. Y tendrás que estar ahí sabiendo que estás en el muro y que hay que sobrevivirlo. Yo lo he sufrido y estás muerto. Pues muerto. Así que sobrevive. Baja el ritmo. Y a seguir patica a patica. Pocos consejos te puedo dar para eso. Porque es seguir hacia adelante como puedas. ¿Vale? ¿Cómo evitarlo? Pues entrenando. Entrenando mucho. Muchos kilómetros. Así que otra vez punto. Pregunta número uno. Respuesta número uno. Entrenamiento. Entrenamiento y entrenamiento. Otra respuesta. Si he terminado el maratón, me ha salido como el culo. No he conseguido ni marca. Y encima he terminado diciendo no vuelvo a correr un maratón. ¿Qué te pasa? Amigo, acabas de correr un maratón. Estás muerto. Y solo piensas en descansar. En mandar todo por los aires. Porque encima de todo el sufrimiento, no has conseguido. Tu marca y tus cosas. Entonces, no te preocupes. Es un poco de depre runner. La depre del runner. No te preocupes que te recupera. Que yo también, cuando terminé Valencia, fue la primera vez que tuve el muro. Y acabé diciendo que no correría un maratón en mi vida. Y aquí me tenéis. Maratón Sevilla a tope. Un año y pico después. Así que, no te preocupes. De todos salimos, ¿eh? Y más sea un hobby. Así que, si te prestas con la depre del runner después del maratón. Respira. Pasa un par de días analizando que has podido fallar. Y tómate tu tiempo. Y a por otra. A por otra. Maratón. Si te apetece, ¿eh? Que correr maratones está sobrevalorado. Así que, los 10K, los 21K. Están muy guapos. Y a lo que te dé la gana. Venga. Otro consejillo. 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 Gracias por ver el video.